La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Estoy infinitamente agradecido que me hayan invitado a presentar este programa Ustedes saben, estamos viviendo en el 2014 recordando el centenario del nacimiento de Aníbal Troilo Uno de los artistas más exquisitos que tiene el arte argentino en general, no solamente la música Aníbal Troilo excede el tema musical, excede el tango, es un artista nacional extraordinario Y un compositor notable, claro, a veces el intérprete es tan atractivo que tapa, tapa el prestigio, los méritos del compositor Y hay un artista, un notable artista también de primer nivel en la Argentina, que es Ariel Arditt Yo coincido con Arditt en que el artista tiene la obligación de arriesgarse En el arte, en todas las artes es necesario arriesgar, es necesario tratar de ofrecer algo nuevo e interesante Para despertar el interés de la gente Por eso Arditt llena teatros Por eso cada vez que hay una función de Ariel Arditt, la gente va Va mucha gente y aplaude intensamente Y esta vez la televisión pública y la radio pública juntamente ofrecen este homenaje a Troilo A través de un repertorio elaborado por Ariel Arditt en base a obras de Troilo desde el punto de vista compositivo El compositor con grandes poetas La orquesta la dirigirá Andrés Linesky, que es un pianista que ha hecho también los arreglos Una cosa verdaderamente bella, ya lo van a ver ustedes Y este es un programa para guardar Este es un programa para tener Los que graben Los que puedan grabar, grábenlo Porque va a ser verdaderamente interesante Si quieren cortan la parte mía Pero déjenla de Arditt, que va a ser verdaderamente interesante Decía La televisión pública y la radio pública se unen para presentar esto Y tiene mucho que ver Porque este estudio donde nosotros estamos ahora Este es el estudio B de lo que fue Radio del Mundo Ahora es Radio Nacional, la radio pública Y desde aquí transmitían muchos programas con música Porque no es ni grande ni chico No es el A, el estudio A, el auditorio enorme de arriba Pero este, por ser un poco más chico Facilitaba más la sonorización de los técnicos Eso es lo que los mismos técnicos nos han contado De modo que vamos a ir a un concierto verdaderamente interesante Todos tangos de Troilo cantados por Arditt Y tocados por la orquesta que dirige Ligneski ¿Cómo comenzamos? Con tres tangos que ustedes enseguida van a identificar Primero, y van a decir cada vez que yo diga un título Van a decir, oh, oh, van a ver, van a ver Primero toda mi vida, de Troilo y Contursi Después, para que bailen los muchachos, de Troilo y Cadícamo Y después, María, de Troilo y Cátiro Castillo ¡Disfrútenlo! Después de tanto tiempo, de no verte, de no hablarte Ya cansado de buscarte, siempre eres, siempre eres Porque me voy muriendo por tu olvido lentamente Y en el ferido de mi frente, tus besos no dejarás Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí, has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más Es muy poco lo que falta para irme con la muerte Ya mis ojos no han de verte, nunca, nunca Si un día por mi culpa, una lagrimba vertiste Sé que me perdonarás, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí, has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más La vida es una milonga La vida es una milonga La vida es una milonga Ah, que bailen los muchachos Y a tu parte van lo peor La vida es una milonga Bailen todos compañeros Porque el baile es un abrazo Bailen todos compañeros Que este tango lleva el paso Entre el lento ir y venir El tango va a la frase dulce Y ella baila en otros brazos Prendida, rendida por otro amor No te quejes, bandoneón Que me duele el corazón Y en corseos más sufrientos Su cariño va diciendo No te quejes, bandoneón Que esta noche tocó Ella fue como una madre Ella fue mi gran cariño No sabríamos y no sabe que hoy La lloro como un niño ¿Quién la va a saber querer? Con tanto amor como la quise Pobre amiga, pobre piba Que gana más loca de irla a buscar Que bailen los muchachos Y a tocarte bandoneón La vida es una milonga Que bailen los muchachos Que bailen los muchachos Que bailen los muchachos Y a tocarte bandoneón Y a tocarte bandoneón Y a tocarte bandoneón Y a tocarte bandoneón ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía Sobre un paisaje triste desmayado de amor El otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Eras como la calle de la melancolía Que llovía y llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mis piezas Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste De la del día que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Tus ojos eran puertos Que guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de felor Pero tus manos buenas regresaban presentes Para curar mi fiel destellida de amor El otoño te trajo tu nombre, era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía y llovía sobre la calle gris María, en las sombras de mis piezas Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del día que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Bien, este mozo, Ariel Arditt Es no solamente un artista de primera Sino también una persona inquieta Él para encarar este repertorio de Troilo Especialmente por la radio pública Y la televisión pública Estamos en el estudio B De la actual radio pública Ex Radio El Mundo Donde actuaba Troilo Él se informó de la vida de Troilo Él sabe todo de Troilo Quizá va a ser Ariel con el tiempo El historiador más grande que tiene el tango Porque es un gran investigador Ya lo he mostrado muchas veces Y ahora, eligiendo cosas de Troilo Él como yo y como todos Los que nos hemos metido alguna vez A saber algo de la vida de Troilo Lo primero que se dice de Pichuco Aparte de que era una exquisita persona Pero eso queda para otro momento Quizás de este mismo programa O de otro No se asusten Es nada más que una posibilidad Que yo les digo De hablar extensamente de este tema Pero les digo La relación de Troilo con los cantores Fue muy intensa Troilo quería que El cantor fuera un instrumento más de la orquesta Un instrumento que tenía la posibilidad De la palabra humana De modo que, de todas maneras Tiene el cantor una expresión especial Y en un determinado momento El cantor, no solamente en las orquestas de Troilo Sino en todas las orquestas de los 40 Se hace imprescindible Y la gente iba a ver las orquestas Según los cantores que tenía ¿Se dan cuenta? Por eso, Troilo elegía a los mejores Además, se forma un círculo virtuoso especial Especial El gran medio de difusión de los 40 La época de oro del tango Era la radio A la radio le convenía tener el tango ¿Por qué? Porque le gustaba mucho a la gente ¿Por qué le gustaba a la gente? Porque acostumbraba a escucharlos Y a ir a bailar Y le importaba a los clubes Porque de esa manera tenían gente Todo el mundo virtuosamente Se beneficiaba Y entonces se necesitaban artistas importantes Por eso Troilo Troilo con otros, desde luego Pero Troilo es el gran artista del género Y entonces Él hacía que los tangos En la parte literaria Fueran bien expresados ¿Cómo se hace? Él elegía a gente que supiera contar historias ¿Cómo se hace para obtener una historia Muy bien contada? Tratar de transferir un sentimiento Entrar en un compromiso sentimental De parte del cantor Ningún énfasis Él no quería énfasis Todo era Todo se desarrollaba plácidamente En la dicción del cantor Asesorado por Troilo Ariel lo sabe muy bien Troilo le pedía a los cantores Acá más bajito Acá muy bajo No, no Ahí levantó demasiado Todo eso lo tiene Ariel en cuenta Y por eso canta Ariel como canta Ahora va a presentar títulos muy lindos Ustedes se acuerdan seguramente todos De Patio Mío Un tango que compuso Troilo con Cátulo Castillo Creo que era para el Patio de la Morocha Que se dio acá En la calle Corrientes En el Alvear En la década de 50 Después mi tango triste Un tango compuesto por Pichuco con Contursi Con José María Contursi Un tango extraordinario de Expósito De Homero Expósito y Troilo Que se llama Te llaman Malevo Y una gran obra Yo creo que es Toda una metáfora del dolor de la vida Che es bandoneón Música Nació en un barrio con mal voz y luna Por donde el hambre suele hacer gambeta Y desde pibes fue poniendo el hombro Y anchó a trabajo su sonrisa buena No salió el tiempo le osciló la cara Cuando una mina lo dejó en chandeleta Y entonces solo para siempre solo Cargó el laburo y se metió en la huella Malero Malero Te olvidaste en los boliches Los anhelos de tu vieja Malero 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 Se agrandaron tus ayañas con las copas de Ginebra Por ella, tan solo por ella Dejaste una huella de amargo rencor Malero 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 dejando sus destinos de perreca. Vistieron al final mortajas de rayón, alejo funeral de tu canción, bandoneón. Hoy es noche de mandanco, y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves, está de olvido el corazón, y ella vuelve noche a noche como un canto, en las gotas de tu llanto, lleva a bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio, y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió, cinchando en la tormenta de un querer. Y esas ganas tremendas de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor, que obliga a recordar si el alma está en orzay. Che, bandoneón, bandoneón, hoy es noche de mandanco, y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No me dejes que me olvido el corazón, y ella vuelve noche a noche como un canto, en las gotas de tu llanto, llegando yo. Un viejo patio. ¿Cuántos chicos ya no juegan en un patio como este? ¿Cuántos niños no tienen la posibilidad de crecer en un patio? El patio era el lugar de la casa donde la vida se sentaba a descansar. El patio era el lugar de reunión, el mate, el vino, las mesas largas y los amigos. El patio era una parra, era un malbón. El patio era los domingos de radio. El patio era esa pelota de goma y mi primer gol. El patio era también... era mi vieja en el piletón. En mi patio tropecé con el primer beso, lloré mi primer metejón. En mi patio lo espiaba siempre un cielo y cada vez que llovía se nos mojaba hasta el corazón. Está mirando el cielo desolado tu historia de ladrillos y portón. El corazón sencillo lastimado con un perfil de tato y corralor. Tal vez con su dolor arrinconado te vio en la calle vieja el paredón y estés en esa esquina del pasado al lado de los chavas y del buzón. Patio mío donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío. Patio mío de la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje bradío. Patio mío borracho de caña fuerte ya sé que un día te irás pero venciendo a la suerte te iré a buscar a la muerte para no dejarte más. que añoran los compadres faja y lenghe que llora el payador sentimental tanguea entre las sombras su canyete la pálida follera de aquel percal mal ego que en la esquina malherido le sangra entre ladrillos y el malherido y el malherido para salvarte para salvarte patio del olvido te reza su responso un pantoneo patio mío donde mamá me llevaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío. patio mío patio mío de la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje bradío patio mío borracho de caña fuerte ya sé que un día te irás pero venciendo a la suerte te iré a buscar a la muerte para no dejarte más Me torturé sin ti y entonces te busqué por los caminos del recuerdo que en el recodo más lejano te agitabas por volver y por librarte de ese infierno y se arrastró hasta mí tu vida sin amor con su dolor y su silencio y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver y fuiste tú la que alegró mi soledad quien transformó en locura mi pasión y mi ternura y en horror mis horas manchas tú mi tango triste fuiste tú y nadie existe más que tú en mi destino y hoy te has hecho a un lado en mi camino y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que por mucha duele mucho más se desgarró la luz y embudeció mi voz aquella noche sin palabras al ver que tu alma estaba ausente y a tu lado siempre yo como una cosa abandonada y se arrastró hasta ti la sombra de otro amor y de otra voz que te llamaba y me sumiste en un pasado que luchaba por querer volver y fuiste tú la que alegró mi soledad quien transformó en locura mi pasión y mi ternura y en horror mis horas manchas tú mi tango triste fuiste tú y nadie existe más que tú en mi destino y hoy te has hecho a un lado en mi camino y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que por mucha duele mucho más que el Porqué Música Primero la cita lejana de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde las cartas de pulso febril Mintiendo que no, jurando que sí Romance de barrio, tu amor y mi amor Primero un querer, después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí Sin mirar que en el rencor de la Dios Castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar Ceniza del tiempo, la cita de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Las cartas trazadas con mano febril Mintiendo que no, jurando que sí Retornan vencidas tu voz y mi voz Trayendo al volver con tono de error Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos pagar los dos ¡Aplausos! 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 Que noche llena de hastigo y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus fugas en mi corazón Y en esa noche tan feliz y tan mía Pensando siempre en lo mismo, mi abismo Y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla al dar de tu herma Garúa, solo y triste por la acera Va este corazón tránsido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Que aquella con su olvido hoy le abierta una gotera Perdido Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombrará Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha vuelto a llorar Que noche llena de hastigo y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle la hilera de focos Lustra el asfalto con luz mortecita Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte Recordando Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y el agua Y humillando a este tormento todavía pasa el viento Empujándole Garúa, solo y triste por la acera Va este corazón tránsido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido hoy le abierta una gotera Perdido Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombrará Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar que ofrece la radio pública y la televisión pública. Ariel ha preparado una canción que ustedes van a conocer hoy y que se llama Angelito Gordo, de Javier Sánchez. Qué título tierno, ¿eh? Angelito Gordo. Después, hay quien dice que es el último gran tango de los 50-60, la última curda, otra metáfora impresionante, letra de Catulo Castillo. Después, el gran suceso, yo creo que no hay con qué darle. Tanto es así que cuando ingresa Rivero a la orquesta en el año 1947, porque se había ido Marino, ingresa Rivero, esto lo sabe bien, ellos apostaban el éxito de Rivero con Troilo en un tango que se llamaba La viajera perdida. Pero, ¿qué pasó? ¿Saben qué apareció? Sur. Y si aparecía Sur, ¿qué podía haber que le pusiera el pie encima a Sur? Sur es y será el gran éxito. Lo va a cantar Ardín. Sur con letra de Manzi. Y finalmente, desencuentro en tango que supo cantar Elba Verón con Troilo y que ahora va a cantar Ariel Ardín. El grito de guerra es... ¡Dale Ardín! El brillo de cristal de tu ronquera Hablando a la tristeza en remenor Fuelle destilando en su botella Las lágrimas del marro y el rumor del callejón Aquella última curda en que se quema Tu amargo desencuentro allá en el sol María y un amor garúa el corazón Viendole tocar, llevando neón Duende de la noche respiraba luz En tu sinfonía de pulpo Y la melodía te alivió la cruz Cuando se empañaba la ilusión Angelito gordo en ese cielo azul Bailan con tu mágica canción Los pájaros, yo sé, se alegran para ser la orquesta De tu corazón Si hasta el mismo Gardel Se arriba para ver las luces De tu bandoneón ¡Aplausos! Lástima bandoneón Mi corazón Tu ronca maldición malena Tu lágrima de ron Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me dio Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hace daño Ya sé que me lastimo Llorando mi sermón debido Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón Corriéndole un telón al corazón San Juan y Boedo antiguo Y todo el cielo Pompeya y más allá La inundación Tu melena de novia En el recuerdo Ni tu nombre florando En el adiós La esquina del herrero Barro y Pampa Tu casa Tu vereda Y el zanjón Y un perfume de yuyos Y de alfalfa Que me llena de nuevo Que me llena de nuevo El corazón Su Paredón y después Su Una luz de almacén Ya nunca me verás Como me dieras Recostado en la vidriera Y esperándote Ya nunca Alumbraré con las estrellas Nuestra marcha Sin parella Por las noches de Pompeya Las calles Las calles Y las lunas Suburbanas Y mi amor Y tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé Sin parella Juan y Boedo Antiguo Y todo el cielo Pompeya Y al llegar Al terraplén Tus veinte años Temblando De cariño Bajo el beso Que entonces Te robé Nostalgia De las cosas Que han pasado Arena Que la vida Se llevó Pesadumbre De barrios Que han cambiado Y amargura Del sueño Que murió Su Paredón Y después Su Una luz De la luz Al paciente Ya no me Verás Como me Vieras Recostado En la vidriera Y esperándote Ya no me Alumbra Hablaré con las estrellas Nuestra marcha Sin Vieras Por las noches De Pompeya Las calles Y las lunas Suburbanas Y mi amor Y tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé Muchísimas gracias a todos Por haber venido Por estar del otro lado De la pantalla Queríamos decirles que Es un gusto Para nosotros Haber tenido Esta posibilidad Histórica De homenajear Nada más Y nada menos Que a una personalidad Tan importante De la cultura Como lo es Aníbal Troilo En este centenario Muchísimas gracias A la televisión pública Por esta invitación Y Por supuesto Por supuesto Muchísimas gracias Y en este Hermoso encuentro Con Aníbal Troilo Compositor Con el personaje Con la personalidad De Aníbal Troilo Vamos a despedirnos Con un lindo desencuentro Muchísimas gracias Hasta muy pronto Muchísimas gracias Chau Estás desorientado Y no sabés Qué trole hay que tomar Para seguir Y en ese desencuentro Con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste Te picó ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste Que te hizo mal Dale no más Y todo el carnaval Gritando pisoteó La mano fraternal Que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Temblas por dentro Todo es cuento Todo es vil En un barzo a contramano Un grupín trampió a Jesús No te fíen Ni de tu hermano Se te cuelgan De la cruz Quisiste con ternura Y el amor Te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Y ahí no más Te hundieron con rencor Todo el arroz Amargo desencuentro Porque ves que es al revés Creíste en la honradez Y en la moral Que estupidez Por eso en poco tal Paracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir Muchísimas gracias Muy buenas noches Feliz centenario De Aníbal Troilo Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!